Soy Jano Burmester, tengo 42 años. El 3 de julio de 1993 a las 10 de la mañana me atropellaron. Y mi cabeza se golpeó y por eso es que como que perdí la memoria, no sé, ¡pum! Mi cuerpo quedó en coma por dos semanas y cuando me desperté no sabía quién era. Después que tú saliste, cuando llegaste a sacar la casa, tú no te acordabas de nada, ni de tus hermanos, quiénes eran, nada. Yo empecé a recordar, creo, por las fotos. Oye, ¿qué es la foto de chivolo? Este soy yo. Y cuando yo empecé a recordar, a recobrar mi memoria, ellos me dieron imágenes. Y cuando yo me di cuenta que yo no estaba en esas imágenes, le pregunté, papá, ¿y por qué yo no estoy en esas imágenes? No me respondió. Lo único que me dijo, Jano, tú estás haciendo tu historia. Tú no necesitas que yo te registre nada, tú mismo estás haciendo tu historia. Hay una parte de la historia que creo que no te he contado y si te la he contado no la has tomado en cuenta. Una tarde, se sintió mal, llamé a la ambulancia, se la llevaron y me dijeron, señor, amenaza de aborto. ¿En qué momento se rompió algo? ¿Por qué se rompió? Cuando uno pierde la memoria, uno se pierde y es difícil encontrarse. ¿Por qué no recuerdo nada? ¿Por qué me autodestruyo? ¿Por qué? ¿Por qué quiero recordar y a la vez quiero olvidar? Yo lo vería hasta como algo positivo. O sea, todo lo que has hecho hoy día probablemente no hubiera pasado si es que no hubieras tenido ese accidente. Busca de, de mis hermanos, leílo milagros del curso. Nada dura para siempre. Todo tiene su final. Nunca no hay que entrar. Nunca no hay que entrar. Nunca no hay que entrar.